Cumbia Cumbia Cometas Azul La voz del sabor Román López Y sonido Gasper Todo un orgullo pobiano Sonido Gasper La nueva estrella del amor Cumbia 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 Cosper No se imaginé que el amor podría morir No hay una razón de vivir El nuevo sonido de la cumbia El sabor amargo dejó tu boca en mi piel Que suprimisieron creer Que hoy me está ahogando Dejaste mi cuerpo marcado, fui tonto al creer Que el mundo giraba a tus pies Cumbia Sin engaño Cumbia Me voy a olvidar Un gran recuerdo será Mi fracaso Beso por beso Sueño por sueño Cariño puro te di Y tú mi traición Y tú mi traición Beso por beso Te amo, te amo, te amo Sueño por sueño Te amo, te amo, te amo Cariño puro te di Y tú mi traición El sonido que impone música Cometas azules Te amo, te amo, te amo, te amo Beso por beso Te amo, te amo, te amo Sueño por sueño Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Todo un orgullo poblano Cariño puro te Te amo, te amo, te amo, te amo Y tú mi traición Oh no Cumbia, cumbia